¡Hola! ¡Hola! ¡Matalina! ¡Toma! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, sí, yo sé! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, colombiana! Don Gerardo. Llegaste tarde. Yo sé, discúlpame, discúlpame. Le juro que no volvió a pasar. Ven acá. Hay que hablar contigo. Sí, sí, señor. ¿Hola? Sí. Buenas, buenas. Permiso. ¿Qué es esto? Para ti. Quiero subirte el sueldo. ¿En serio? En serio. ¡Magnífico! ¿Qué te parece? No sé. 9 dólares la hora más propinas. Me parece fabuloso. Don Gerardo, muchísimas gracias. Para que no digas que se dio un gruñón, un reañón, un pesado. No, no. Yo nunca he dicho eso, se lo juro. Pero lo pensaste. Bueno, una vez, nada más. ¿Y la gente? Me cancelaron. ¿Te cancelaron? Soraya, ¿quién quieres engañar? Es mejor que yo me vaya. No, no, no. Santiago, Santiago, espérate. Santiago. Oye, es mi cumpleaños. ¿No me puedes dejar así? No sé. Pero me dijiste que habría más personas. Me engañaste. No, no te engañé. Yo quería tener una noche especial contigo. Que estuviéramos los dos solos. Que nos diéramos otra oportunidad. Soraya, por favor. Las cosas están muy claras entre nosotros. Yo sé. Yo sé. Pero solo por esta noche. Y te prometo que no te vuelvo a molestar. Pero regálame esta noche. Chicas, ven acá. ¿Por qué no nos limamos a las paredes esas? Vamos a un lugar romántico. ¿Qué tal? Estás equivocando conmigo. ¿Se está equivocando de qué? Conmigo no te hagas la loca. Tú eres tremenda descarada. Todas son iguales. Lo que les gusta es el billete. Y mira. ¿Qué es lo que tengo aquí? El billete. Lo que te gusta. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué le pasa? ¡Respéteme! Oye, párate ahí. ¡Oye! ¡Colombiana! No vuelvas más nunca, ¿me viste? ¡Más nunca! ¿Ustedes qué es lo que están mirando? ¡A trabajar! No puedo, no puedo, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, no, en serio. Soraya. No te hagas daño. Te lo suplico. Buenas, disculpe, ¿hay una pregunta? Sí, señor. ¿La señorita Virginia Fernández vino a trabajar? Sí, vino, pero ya se fue. ¿Y por qué? Disculpe, señor, pero no le puedo dar esa respuesta. Con su permiso. Perdón. Pero de veras no me nace. ¿Cómo que no te nace? Lo siento. Es por Virginia Fernández, ¿verdad? ¿Qué? No te hagas el imbécil que sabes de quién te estoy hablando A la que le propusiste matrimonio, a ella, ¿todavía no te acuerdas? Lárgate de mi casa ¡Que te largas de mi casa! ¡Hola! Ya vine aquí al restaurante y me dijeron que ya no estás aquí ¿Pasó algo? No No, bueno, sí, pero tengo tanta rabia Martín, de verdad, estoy tan aburrida de que todos los hombres se quieran aprovechar de mí, este tipo es una porquería ¿De cuál tipo estás hablando? Pues, ¿de cuál va a ser? Del dueño del restaurante, se quiso pasar conmigo también, me quería manosear, me tocó empujarlo, casi lo cacheté, horrible, me tocó salir corriendo, me dejé todo tirado, obviamente ¿Cuál es? Ay, no, no vale la pena, más bien, pues, estaba pensando en algo ¿Qué? ¿Te parece si nos vemos mañana? Perfecto Listo, nos vemos mañana, feliz noche 400 trabajadores trabajando para mí en este momento, dos en Fort Lodetel y dos en Oakland Y mi primo es el alcalde de Massachusetts Excuse me, perdóname, ¿usted es el dueño del lugar? Sí, 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 ¿por qué? ¿Me permite un segundo? Quiero comentarle algo, con permiso Para que aprenda a respetar a las mujeres ¿Estamos? Sí, ¿ok? Buenos días Buenos días, pasa, se iluminó la oficina, de verdad, ¿eh? Gracias Qué guapo estás, siéntate Gracias ¿Y cómo estás? ¿Descansaste bien? Sí, y también tuve tiempo para pensar muchísimas cosas ¿Y qué decidiste? No me digas que te arrepentiste de lo que te propuse No, no, para nada, al contrario, Martín Vengo más convencida que nunca Quiero trabajar contigo para la TEA ¡Mmm!